Ángel glorioso de luz, yo te invoco, amado Miguel, préstame los poderes que tú posees para defenderme en la vida de los espíritus malignos, de los enemigos que mal quieren contra mí, contra mi casa o contra mis seres queridos. Y aparte de nosotros toda tentación maligna, protégenos San Miguel Arcángel de toda injusticia, de todo abuso de poder, de toda traición, defiéndenos de todo aquel que por envidia, odio, maldad o egoísmo, quiera destruir la felicidad de nuestro hogar. Líbranos te suplico con todo mi ser, de toda hechicería, maldición, brujería, corta toda magia, salación y negatividad y alcánzanos mediante tu muy milagrosa intercesión que veamos cumplidos nuestros deseos. Amén.